Y miren nada más, la actriz Daniela Berriel enfrentó a su presunto agresor sexual, fue en una audiencia, pero de manera virtual. ¿Por qué no le permitieron sumar a un testigo clave? ¿Y cuál es la decisión del juez? Pues Eduardo N. sigue en libertad, vamos a escuchar. El viernes por la mañana se realizó una audiencia en la segunda sala penal del estado de Guerrero, donde un magistrado escuchó los argumentos orales del equipo de abogados de la actriz Daniela Berriel y de la contraparte Eduardo N., acusado de abuso sexual. En entrevista a Sale el Sol, Daniela reveló lo que sintió al mirar a su presunto agresor, pese a que él estuvo de manera virtual. Pues sí, al principio yo sentí nervios, obvio, pero yo después ya de ver a mis abogados, el actuar de mis abogados y el actuar de Eduardo, verlo nervioso, a mí eso me dio muchísima paz y muchísima fortaleza. Javier Aolea, abogado de Daniela, comentó que en la audiencia no se les permitió que el actor Gonzalo N. estuviera presente para rendir su declaración, pues recordemos que se asegura que fue testigo del abuso sexual. Pretendimos incorporar como medios de prueba las dos declaraciones de Gonzalo, algunos otros documentos que hemos recabado a partir del sobrecimiento a la fecha, incluso ofrecimos que Gonzalo podría, estaba disponible para conectarse a la audiencia. Y el magistrado determinó que no era viable admitir esas pruebas en este momento, bajo el irracional argumento que el proceso estaba cerrado, que ya el sobrecimiento estaba firme, lo cual es totalmente ilógico, puesto que si estamos combatiendo ese sobrecimiento, significa que no está firme y que estaba pendiente esta resolución. A la par del proceso legal, Daniela compartió que no ha dejado de tomar terapia. Terapia, la verdad lo que más me ha ayudado ha sido la terapia, es muy sanador y todo tipo de terapia, ya llevo como dos diferentes tipos de terapia, el cual me está ayudando mucho y obviamente mi familia. Mario Alberto Berriel, padre de Daniela, ha estado presente en todo momento para apoyar a su hija y esto opinó de Eduardo N. Con lo que me dice mi hija, pues sí, qué bueno que no lo vi, porque estaría viendo a un cobarde ahí sentado. Será el miércoles 7 de julio cuando la audiencia determine si se ratifica o no la decisión del juez de haber dejado en libertad a Eduardo N., de quien hasta el momento se desconoce su paradero. Ya tendrá que la fiscalía hacer su labor de investigación y de localización de este sujeto. Hoy les puedo decir que estaba acompañando de un abogado en unas oficinas y que todo indique que son las oficinas de los abogados y por lo que obra en el expediente son unas oficinas que están aquí en la Ciudad de México. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Ay, qué angustia. No se entiende, no entendemos. O sea, al final del día, guerrero. Y tristemente, porque no tiene nada que ver la gente, tienen que ver las autoridades de allá, que no entiendo qué es lo que están haciendo. Y fíjate que el otro día me llegaba un mensaje de ¡Ay, ahora todo mundo acusa por abuso! Quería sus cinco minutos de fama. A esas personitas que están criticando, nada más les voy a recordar cómo estuvo la situación. Daniela fue presuntamente abusada, porque todavía lamentablemente tenemos que usar ese término. Al día siguiente, ella va con las autoridades, interpone una denuncia de hechos y como las autoridades no le hicieron caso, un año después es cuando decide hacerlo público. No quiere cinco minutos de fama, lo único que quiere es justicia, como creo que todos nosotros. Claro, y luego decían que no había material residual en el cuerpo de Dani, pero ya explicaron las circunstancias. Ahora sí que son... Ella lo quita antes de que... Sí, ella lo quitó antes, entonces por eso, y por el dinero y que sean capaces de sacarlo y taparlo. Yo entiendo que la familia quiera protegerlo, pero si cometió un delito de esta naturaleza, tiene que pagar así sea rico, famoso o como sea. Sea quien sea, Anika. Y lamentablemente no es la única, Daniela. Daniela asegura que otras víctimas se han puesto en contacto con ella, no quieren hablar porque tienen miedo, obviamente. Y que no permitan que Gonzalo dé su testimonio, no lo entiendo.